¡Hola mi gente! ¿Cómo está? Bienvenidos a un nuevo video Miren, me encuentro en uno de los pueblos de Extremadura de España Como saben, en verdad estoy recorriendo estos pueblitos de esta provincia Así que miren, ve, ahorita me encuentro en lo que es Jerez de los Caballeros Al fondo podemos observar lo que es una puerta que formaba parte de lo que era un recinto de una muralla que había en este pueblo Así que si quieren saber un poquito más de historia, quédense hasta el final del video para ver qué encontramos en este pueblo ¡Vámonos! Jerez de los Caballeros es un municipio que pertenece a la provincia de Badajoz, la región de Extremadura, en el sur de España Jerez de los Caballeros a lo largo de la historia ha sido habitada por varias culturas Como por ejemplo los fenicios, los romanos y los musulmanes Cada una de estas culturas le dio un nombre Por ejemplo, los fenicios lo llamaron Serec y los romanos lo llamaban Fama Iulia Y los musulmanes lo llamaron Serexa o Serex Se llama Jerez de los Caballeros Jerez, aludiendo al nombre que le dieron los fenicios y caballeros Era el grupo de personas a quien fue donado este lugar Los Caballeros Templarios eran monjes, guerreros que defendían a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén Y así se fue extendiendo por varios lugares del mundo También se dice que era una de las órdenes militares cristianas más poderosas de la Edad Media En el siglo XIII los Templarios ayudaron al rey Alonso IX a la conquista Y estos tomaron lo que es la Villa de Jerez Por eso su nombre se llama Jerez de los Caballeros Los Caballeros mandaron a amurallar lo que era la Villa para estar más seguro Y lo que ven ustedes al fondo son los restos, o sea, una de las puertas del recinto Algo que quiero que sepan que en estos pueblos las calles son bien estrechas Cuando a la hora de construir estas casas Bueno, a la hora de construir estas casas en estos pueblos Hicieron como que las calles muy pequeñas Y ayer me explicaron por qué Me dijo un amigo que nunca pensaron que los automóviles Bueno, nunca pensaron en lo que es la era moderna Prácticamente fueron hechas para la circulación de caballos O carretas de caballos, bueno, era antiguo, ¿verdad? Entonces eso es lo que he aprendido de este viaje De que las calles son así angostitas Porque nunca pensaron en el futuro, la verdad, por decirlo así Jerez de los Caballeros es un pueblo con mucha historia Por eso he visitado por muchos turistas al año En Jerez de los Caballeros podrás encontrar Una variedad de restaurantes de todo tipo Podrás encontrar hoteles Por ejemplo, que están viendo ahí al fondo Que es la Posada de la Cigüeña Que curioso el nombre, ¿verdad? La Cigüeña es un ave muy famosa de aquí, de estos pueblos Tras que pisé el suelo jerezano Lo primero que me llamó la atención Es las cuatro torres que se pueden observar desde lo lejos Estas cuatro torres son cuatro iglesias Las iglesias más representativas de lo que es Jerez de los Caballeros Son, por ejemplo, la iglesia de San Bartolomé Que destaca por su colorido La iglesia de San Miguel Que destaca por su torre peculiar La iglesia de Santa Catalina La más sobria de las iglesias Jerezanas del siglo XVIII Y la iglesia de Santa María de la Encarnación Y ahorita me encuentro en la parroquia de Santa María de la Encarnación Aquí en Jerez de los Caballeros Y quiero contarles un dato Que esta iglesia es de los monumentos Hoy es de los edificios más antiguos que tiene España Estilesia se consagró el 25 de diciembre de 1556 Y lo que me llama bastante la atención de este pueblo Es que este pueblo queda como en una loma Y se puede observar toda, toda, toda Gran parte de lo que es los campos de aquí Que rodean este pueblo Y cuando uno viene de la parte de abajo Se puede observar todas las que son las torres Porque aquí en este pueblo hay cuatro torres Que uno de ellos es de aquí De la iglesia de Santa María de la Encarnación Y a la par está lo que es también una fortaleza Que ya se las voy a mostrar Vean este panorama Esta es la misma iglesia de la Encarnación de María Y me gusta bastante Porque cuando uno se ubica en lo que es la fortaleza Puede sacar unas fotografías espectaculares Algunos datos de la muralla La muralla la construyeron los caballeros templarios Y la construyeron en el siglo XIII Esta muralla está hecha a base de piedras pequeñas y granitos La mayor parte de la muralla se conserva Esta muralla mide 1500 metros Y contaba con seis puertas Como ser la puerta de Alconchel La puerta de Burgos Que es la primera que uno se encuentra en la entrada La puerta de Santiago La puerta de la Villa La puerta de Sevilla Y puerta nueva Las dos puertas que mejor se conservan Es la puerta de Burgos Que es la que se encuentra uno en la entrada Y la puerta de Villa La puerta de Villa tiene una capilla dedicada a lo que es San Antonio Mi gente Y si a usted le gusta este tipo de lugares Donde uno se transporta al pasado Le van a encontrar sentido a este video Otra cosa que les quiero contar Es que estos monumentos Bueno, estos edificios son tan bonitos Que en cualquier lado que te pongas del pueblo Podrás apreciar la belleza de ellos Y ahora sí nos encontramos en lo que es la fortaleza templaria La orden de los templarios Hizo esta fortaleza en el siglo XIII Sobre la Alcazaba árabe La fortaleza tiene forma de rombo Y en cada esquina hay una torre La torre más importante es la Sangrienta Esa torre fue donde mataron a los últimos templarios Y hablando de la torre Sangrienta Dicen que en la noche se escuchan los pasos De los caballeros que murieron decollados ahí La fortaleza también cuenta con un patio interior Donde hay una construcción árabe Llamada Moravito Y el cuartel El Moravito es un lugar para rezar Y el cuartel ahora es donde se encuentra el ayuntamiento Ahora se preguntarán ¿Por qué mataron a los caballeros templarios? Les voy a hacer un breve resumen Pues el origen de estos caballeros Era, como les dije anteriormente en el video Era proteger a los peregrinos Que llegaban a Tierra Santa Pues resulta que esto se volvió una institución Y fue protegida por la iglesia Hasta convertirse La iglesia católica Hasta convertirse en uno de los ejércitos O una de las instituciones más poderosas Pues resulta que el rey de Francia Exactamente en el año de 1313 El rey francés Felipe IV Harto de la dependencia económica Que tenía hacia la orden Por la gran suma de dinero que debía Decidió acabar con ellos Se unió con el papa Clemente Dándole la orden a todos los reyes cristianos de Europa De que acabaron con todos los caballeros templarios Los caballeros templarios fueron arrestados Torturados y quemados en la hoguera Acusados de ejería y sacrilegio Entre otros motivos El último que quemaron fue al gran maestro Que lo quemaron en frente de lo que es la catedral de Notre Dame Y ahora sí he llegado a la otra torre Que es la torre de la iglesia de San Bartolomé Que es la que les estaba contando Que se observa desde Que es la que se observa desde el castillo O sea, este de acá La verdad que para poder llegar aquí Es un poquito complicado Porque como este pueblo Son subidas y bajadas Y esta queda bien Queda bien En una superficie En una parte alta Así que me costó Me costó Sudé bastante para poder llegar aquí Esta iglesia se caracteriza Por tener la torre más colorida Y de hecho es la más bonita Y me estaba fijando en el mapa Que de las cuatro iglesias Solo tres quedaban En lo que es dentro de la muralla Por ejemplo La Santa Catalina quedaba afuera Y de hecho fue la única Que no pude visitar Bueno mi gente Y me despido de ustedes Desde aquí de Jerez de los Caballeros Esperando que les haya gustado Este recorrido Y bueno Si tienen algún comentario Me lo pueden dejar Igual si les gustó No se olviden de darle un like Compartirlo Y nos vemos en otra aventura De Marisol Una catracha viajando Ahora en España Adiós